Un día muy especial, conmemorando el día del padre mendocino en honor al general San Martín e inaugurando la plaza del barrio Independencia que se denomina Plaza Manuel Belgrano. ¿Qué es lo que se ha hecho en esta plaza? Esta plaza, bueno, si bien tenía su urbanización realizada, le faltaban todos los caminos, el equipamiento, mejorar las luces y que a través de un viejo pedido de la unión vecinal el cual fue canalizado por el señor Intendente y priorizado por el mismo. Empezamos a trabajar hace aproximadamente unos seis meses atrás, primero haciendo los rellenos de los caminos porque estaba prácticamente, no tenía los contrapisos que hoy ustedes ven al nivel que correspondía y una vez que se aseguraron todos los niveles, empezamos a trabajar en los hormigonados de todos los contrapisos, tanto perimetrales como todo el espacio central nuevo que se ha hecho, dejando lugares para los juegos para los niños, un sector de equipamiento para gimnasia y un solado donde los chicos pueden venir a estar, leer, como está cerca acá, todo lo que es el terciario, pensábamos que puede ser aprovechado por todos los alumnos que vengan y puedan tener un ratito de esparcimiento en este lugar. ¿Respecto al costo de la obra? Bueno, todo esto ha sido realizado con fondos municipales, tanto los materiales como la mano de obra. Puedo decir que aproximadamente se pueden haber ido aproximadamente unos dos millones de pesos en materiales. No puedo identificar la cantidad del costo de la mano de obra porque ha sido propia con personal municipal. Hace unos días atrás se anunció la ciclovía para el departamento de San Martín. ¿Tienen definidos ya los recorridos? ¿Dónde se van a realizar? Sí, hay un recorrido que tenemos ya definido en la zona céntrica y otro que se está definiendo en la zona rural, para lo cual estamos en charla con la gente de Vialidad para firmar el convenio respectivo. La idea sería acercar todo lo que es la prolongación del carril Costa Canal-Montecaseros hacia la calle Cereceto para unir todo lo que es la zona de Alto Salvador con el centro de San Martín. Pero, si bien ya está firmado el convenio por el financiamiento con la provincia, nos falta todavía el convenio con Vialidad para dejar ordenado como corresponde administrativamente el tema. ¿Hay alguna que establezca unión con los barrios del norte, que es lo que estaban pidiendo con el casco céntrico? Bueno, tenemos una idea de jerarquizar todo lo que es la zona de Pedro Vargas donde estamos trabajando actualmente. Está en estudio esa zona, tanto Pedro Vargas como Tropero Sosa, y hasta que no terminemos todas las obras de arte que se están haciendo en este momento ahí, no queremos definir el trayecto. Respecto a los fondos municipales, colaboran los vecinos también, pero ¿cuál es el porcentaje? Todo lo que es remodelaciones de plazas son íntegramente realizadas por el municipio sin reembolso. En cuanto a todo lo que es el plan de asfalto y el plan de urbanizaciones, sí, esas son obras con reembolso. De acuerdo al costo de la obra, se tienen reuniones con las uniones vecinales y ahí se explica la metodología del reembolso pertinente. ¿Qué son los últimos? ¿Que van en zonas rurales? ¿Dónde estarían establecidas? Aparte de la calle Cerececo, también Ponte Cerececo. Bueno, hay una zona que queremos volver a rescatar, que es toda la unión de San Martín con Palmira, la Ruta 50, que en muchos sectores no está en buenas condiciones porque cuando se hicieron las cloacas, se levantaron todas las veredas. Entonces, esas veredas que estaban asfaltadas y hoy están en tierra, queremos volverlas a rescatar para que sea de buena comunicación por Ruta 50. ¿A la obra del barrio municipal cuánto le falta? En el barrio municipal, nosotros estamos en este momento por prolongación Viamonte, Jacobina, Lonardi o Lelio y la zona de Pedro Vargas. En este momento está en un 45 a un 50% de avance de obra. ¿La plaza Sarmiento de Palmira cómo está? En la plaza de Sarmiento ha tenido una demora. La idea es ahora, entre el lapso de la primera etapa y la segunda etapa, por administración municipal, empezar a romper los contrapisos que estaban en muy mal estado. Así que en muy poco tiempo ustedes van a ver que se van a empezar a romper todos esos paños de contrapisos hormigonados viejos y adecuarlos nuevamente.